Tienes la capacidad de controlar las masas energéticas y de condensar la energía potencial presente a tu alrededor para almacenarla y transformarla en energía sinéptica mediante alguna forma de fusión Y de esta misma forma eres capaz de redondear las moléculas de compuesto que constituyen la materia corporal Y así alcanzar a las altas velocidades Puedes controlar la energía Y corres mucho